Ah, vamos a ir por la aventura Sin falopas parece que tú estás ahí dura Toma tu cincata la plata Como un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila mami, de eso se trata Tú eres mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá Con una como Llego loco como tenerme y verme Que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti y me enferme Ven, cállate